Con la finalidad de impulsar la investigación de la educación superior en la provincia de Lamas, esta mañana la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto, firmó un importante convenio interinstitucional con esa municipalidad, la misma que busca generar más oportunidades. En primer lugar, agradecer a Dios por esta famosa mañana soleada. Y al mismo tiempo, aprovecho para saludar a mi amigo y director de la Universidad, César Vallejo, con sede de la ciudad de Tarapoto, a mi amigo Díctor Acuña, que nos conocemos años atrás, y a todos los que el día de hoy lo acompañan, ¿no? Bienvenidos a la ciudad folclórica de Lamas, y también la ciudad más acogedora de la región San Martín. Entre la Municipalidad Provincial de Lamas y la Casa de Estudio Superior Universidad César Vallejo. Nosotros como entidad siempre buscamos los mecanismos necesarios para articular esfuerzos y poder mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes y de esa forma mejorar la calidad de vida que ellos siempre han esperado. A nombre del Consejo Municipal y de los que vivimos en esta hermosa tierra, una vez más doy mi agradecimiento por esta firma de convenio marco con la Universidad César Vallejo. Este convenio busca mejorar las condiciones educativas a favor de los estudiantes, informó Dica Acuña, director general de la Universidad César Vallejo. Bueno, el día de hoy hemos formado un convenio interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Lamas. Bueno, este convenio tiene un objetivo de impulsar la investigación en la educación superior y en la provincia de Lamas. Bueno, se habla también de unos ejes de investigación que se realizan en la provincia de Lamas. Sí, correcto. Actualmente la Escuela de Ingeniería Civil está haciendo investigaciones sobre puentes y sobre los caminos reales de la provincia de Lamas. Y está ya en curso y esperemos que bajo este convenio tengamos apoyo a la Municipalidad y así se pueden ejecutar rápidamente las investigaciones. El director general de la Universidad César Vallejo, Campus Tarapoto, señaló que en lo que va del año, 30 convenios se han firmado. Sin embargo, lo seguirán haciendo para llegar a los 50 antes que culmine el 2022. Bueno, los estudiantes de la provincia de Lamas siempre han sido bien acogidos a la universidad. Tienen una categoría especial de descuento. Y también esto nos va a ayudar a nosotros como universidad a enfocarnos un poco más en trabajos articulados con la municipalidad, así como en proyectos de investigación, de proyección social e investigación también. Correcto. ¿Se van a seguir firmando más convenios en los próximos días? Por supuesto. Nosotros este año hemos firmado un valor de 30 convenios como empresas privadas y municipalidades. El objetivo es llegar a los 50 hasta este mes de noviembre. Gracias a este tipo de acercamientos de la UCB, los estudiantes podrán acceder a la calidad educativa de esta importante Casa Superior de Estudios.